El comisario director general de la Academia de Seguridad Pública, Víctor Manuel Castillo Ortega, efectuó un recorrido de supervisión en Ciudad Valles y otras jefaturas para constatar que los policías estén trabajando en seguridad y vigilancia. A decir del funcionario, en todos los lugares existen elementos que brindan atención en los balnearios, parajes turísticos y los diversos lugares con mayor concurrencia en la región. Aero Castillo Mayorga, que independientemente del trabajo ordinario que se hace todos los días con los ciudadanos, hoy se incrementan los servicios por los turistas, que acuden a centros vacacionales, balnearios y parajes. El comandante de la región huasteca, Juan Alberto Cerón Esparza, destacó que existe un estado de fuerza de 600 elementos en los 20 municipios de la Huasteca, ya que todos los elementos están en sus bases al suspenderse vacaciones y permisos.